... Encuentro esta mañana en Segovia entre procuradores socialistas y bomberos profesionales para analizar la situación que atraviesa la región. Lo que podía haber sido un gran incendio se ha convertido en un incendio inasumible. Así se refieren los profesionales al fuego que arrasa la provincia de Zamora en el que ya han perdido la vida dos personas. Denuncian la falta de medios de coordinación y de prevención en la gestión de incendios de la Junta de Castilla y León. Una situación coincide en los socialistas, anunciada y previsible ante la ola de calor extremo en la que se ha actuado, dicen, con negligencia e incompetencia. Piden la comparecencia inmediata del presidente en las Cortes de Castilla y León y el cese del consejero. ¿Qué tal? Buenas tardes. Por suerte Segovia respira hoy más tranquila, aunque el incendio de Navafría continúa activo y en nivel 1 se considera controlado. Aún se desconocen las causas y se empiezan ya a ver los efectos del fuego. Las llamas han arrasado el 80% de los pastos en Torrebal y el Valle. La Junta ha puesto a disposición de los ganaderos, pacas y forraje. Y otra ola, la séptima del COVID, nos lleva de nuevo al Hospital General. Desde el pasado viernes se han producido 10 ingresos de pacientes con COVID. La séptima ola suma dos fallecidos más en el complejo hospitalario. La Diputación recibe una cesión de 200 trajes y elementos de la época romana y medieval. Una donación particular de Garay y Maureen Bills, quienes tienen una empresa de recreaciones históricas. Podrán verse en el Teatro Juan Bravo y también en los ayuntamientos que lo deseen si piden el préstamo. Ya está abierto el plazo de inscripción para participar en los encierros de Cuellar como caballistas. Además ya se conoce quién será la corregidora de estas fiestas, Marta Gonzalo. Su elección se celebró el pasado viernes. La Villa se prepara para retomar los festejos. En el Tiempo de Deportes hablamos de atletismo con triunfos segovianos. La cuellarana Marina Muñoz ya ha proclamado campeona de España Triathlon Cross. Además ha quedado en primera posición en categoría sub-23 en la competición celebrada en Almazán, en Soria. Y en Torrent Valencia, Rodrigo Santanera se colgó la medalla de bronce en los 10 kilómetros marcha del Campeonato de España de atletismo sub-20. Además el segoviano consiguió su marca personal, un torneo que estuvo marcado por las altas temperaturas. Procuradores socialistas piden la comparecencia inmediata del presidente de la Junta de Castilla y León en las Cortes y el cese inmediato del consejero también que se pongan en marcha medidas como el Consorcio Autonómico de Prevención de Incendios. Ante una situación, aseguran los socialistas, advertida y previsible, las consecuencias de la emergencia del cambio climático no se ha actuado, dicen, con competencia sino con negligencia. No puedo entender las imágenes que he visto por los medios de vecinos corriendo entre las llamas, profesionales entrando dentro de zonas de altísimo riesgo sin ningún tipo de seguridad y sobre todo no puedo entender cómo después de haber anunciado que iba a pasar no se han puesto ningún tipo de recurso. Desde aquí solicito al presidente que cese inmediatamente al responsable del área, que cese inmediatamente a la dirección de la emergencia, que ha demostrado ser incompetente. Así de crítico se ha mostrado el presidente de la Plataforma Profesional de Bomberos ante la situación de incendios en la región. Castilla y León ha dicho que es una anomalía en toda España y pide a los responsables políticos que rectifiquen. Los socialistas han pedido la comparecencia inmediata de Alfonso Fernández Mañueco en las Cortes. El lugar en el que tiene que dar explicaciones y aportar transparencia es la sede de la soberanía de los castellanos y leoneses. No ruedas de prensa sin preguntas, sino dar la cada en la sede del Parlamento. Y tiene que ser cuanto antes. Desde luego no tiene que dejarlo como mucho hasta la semana que viene, pero cuanto antes. Porque creo que los ciudadanos se merecen explicaciones porque hay una inseguridad ciudadana enorme. Cuando la situación esté controlada, anuncian, pedirán todas las responsabilidades precisas ante lo que ha sido, dicen, fruto de una negligencia y de la falta de recursos. Y esto es una cuestión de recursos económicos y del cumplimiento de la ley. Y hay que priorizar en los recursos económicos para garantizar la prestación de un servicio con personal cualificado, con funcionarios públicos dispersos por el medio rural, que garanticen la custodia de nuestro territorio de forma efectiva. Con este encuentro con bomberos han querido mostrar su apoyo a los profesionales que luchan sobre el terreno para sofocar los fuegos. ¿Qué ha pasado hoy en Segovia? ¿Qué va a pasar mañana en Segovia? ¿Qué está pasando ahora mismo en Segovia? ElDíaSegovia.es Una reunión, la de los procuradores socialistas y los bomberos profesionales, programada antes de que se declarara esta situación en la región, en la que el Partido Socialista iba a analizar el plan provincial de extinción de incendios, especialmente tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de anular el plan regional. Los socialistas insisten, esta vez con el apoyo de los bomberos profesionales, en que el modelo de la diputación es ilegal. No es legal. Tienen que ser bomberos profesionales. Los voluntarios tienen otro papel, pero en la extinción de un incendio tienen que ser bomberos profesionales. Tenemos una provincia que perfectamente podría estar estratificada con una respuesta inmediata de bomberos profesionales. No podemos entender que la solución sea poner un parque de bomberos a cinco minutos de otro. No tiene lógica. No es de recibo. No vale este invento que quiere hacer alguna otra diputación junto con la de Segovia de poner un profesional al mando de voluntarios. Eso es inviable. Es ilegal. Es ilegal. Y no nos temblará el pulso, igual que hemos hecho en Palencia, en preparar las demandas necesarias. Aunque controlado aquí en Segovia, el incendio de Navafría continúa activo. El fuego ha arrasado el 80% de los pastos de Torreval y el Valle. Desde hoy, los ganaderos que se han visto afectados por el fuego pueden disponer de pacas y forraje en un punto de distribución ubicado por la Junta en Torreval de San Pedro. Varios camiones de gran tonelaje repletos de paja y forraje descargaban ayer tarde junto al cementerio de Torreval. En Navafría se quemaba una parte de su dehesa. Torreval y el Valle se han llevado la peor parte. Almacenajes a dos compañeros. Se los ha quemado lo que tenían guardado de la cosecha de este año que han cogido. Y el tema de pastos de parcelas se ha llevado todo por delante. Un 80, un 85% del término seguro. Se han llevado todos los pastos de invierno. La Junta reaccionaba con medidas de urgencia. Hoy comenzará a llegar material para reponer el vallado dañado y volver a organizar así el ganado. Desde esta misma mañana, los ganaderos afectados por el incendio podrán recoger alimento para sus reses. Desde la Junta, como medida de urgencia y como medida de socorro, lo que hemos hecho ha sido como están viendo en este momento. Y ese ruido que suena es justamente la descarga de dos camiones de paja y otros cuatro camiones que vienen de hierba de forraje para atender la necesidad más urgente que tenemos en este momento. Los municipios cercanos han mostrado su apoyo a estos ganaderos afectados acercándose a este punto de reparto, aprovechando para agradecer también el esfuerzo de los vecinos desde el primer momento. Lo que siento es orgullo, orgullo de la gente de mi pueblo, de la gente de los pueblos de alrededor, bueno, en general de la provincia de Segovia, porque hemos tenido ayuda y han ofrecido ayuda todos los pueblos de Segovia. Esta ayuda de urgencia continuará durante los próximos meses, si es preciso. La empresa Traxa colaborará desde hoy mismo con la Junta para evaluar las necesidades de las explotaciones ganaderas afectadas. Aunque se relaja la ola de calor, el riesgo de incendios forestales sigue siendo extremo. Susto también ayer en la carretera de Pinar-Negrillo, en el término municipal de Carbonero el Mayor. Un conato de incendio cerca de un Pinar nos dejaba ayer por la noche estas imágenes. Al parecer hasta cuatro autobombas estuvieron trabajando en la zona, además de dos cuadrillas de tierra y una dotación de bomberos. Gracias también a la ayuda de los vecinos de los alrededores que acudieron con maquinaria agrícola, se pudieron controlar las llamas con rapidez. Ahora se están haciendo labores de perimetración para evitar que se reavive el fuego. Sobra la precaución siempre en tiempos de alerta por riesgos cuando nos movemos por el campo, por zonas de pasto, con vehículos a motor. Desde el gremio segoviano de Talleres nos llega esta recomendación. Hay que tener precaución porque los motores diéseles hacen una regeneración en el filtro de partículas. Entonces el catalizador se pone a altas temperaturas. Entonces no sabemos en qué momento va a hacer la regeneración. Entonces hay que tener esa precaución para evitar incendios y con la cercanía que hay hacia los pastos. Parece que la ola de calor se retira, que nos va a dar unos días de tregua, pero aún así no debemos de bajar la guardia, la precaución porque estos días de calor extremo producen efectos en nuestra salud. Cada año y a pesar de que las recomendaciones son de sobra conocidas, los centros de salud reciben a personas que sufren golpes de calor. Es bueno recordar cómo actuar ante alguien afectado por las altas temperaturas. Llamar a emergencias sanitarias al 112. Luego si la persona está consciente, pues sobre todo airearla, refrescarla, incorporarla un poquito para que beba un poco de agua. A no ser que esté un poco mareada, pues sí, tumbarla con las piernas un poquillo en alto. En estos últimos días se han producido algunos casos, pero no con mayor incidencia que en veranos pasados. Los síntomas son fácilmente reconocibles. Los síntomas, pues bueno, pueden empezar con unos calambres, también las deshidrataciones que pueden ser con vómitos, náuseas, pérdida del conocimiento, lo que es un golpe de calor, pues empiezan a tener el cuerpo muy caliente. Una vez más, repetimos, no nos confiemos. Afecta a todas las edades. ¿Cómo prevenir? Que no salgan en horas puntas, que beban mucho agua y bueno, en casa sobre todo, pues que estén con las ventanas cerradas, las persianas bajadas y abran sobre todo a final de la tarde y noche para que entre un poquillo el aire. Y para el paseo, evitar las horas centrales del día y... Una gorra, las gafas, protector solar e intentar mantenernos siempre en los lugares frescos. Puede que resultemos pesados, pero tanto profesionales de la salud como medios de comunicación seguiremos insistiendo. Aún se sigue viendo gente haciendo deporte a las 3 de la tarde. Seguimos hablando de sanidad porque la séptima ola comienza a anotarse aún más en el Hospital General de Segovia, con 10 ingresos desde el pasado viernes. Actualmente son 51 las personas con COVID ingresadas en planta, por 40 que había el último día que se actualizaron los datos. En la unidad de cuidados intensivos se pasa de dos pacientes a uno. Hay que lamentar dos nuevos fallecidos con coronavirus en el complejo hospitalario desde la última actualización de datos. El mes de julio ya nos deja un balance de 13 fallecidos. El segundo mes de 2022 con mayor tasa de mortalidad. Los positivos aumentan, son 121 en los tres últimos días, 40 de ellos en las últimas 24 horas. Un problema añadido a la falta de médicos en el medio rural, que es una realidad que se acentúa cada verano. Si a esto sumamos las bajas de los sanitarios, hay consultorios locales que se quedan desiertos. Uno de ellos lo encontramos en Melque de Cercos. Para sus vecinos se ha puesto un servicio de transporte gratuito que les traslada hasta el Centro de Salud de Santa María. Sin consulta médica, en lo que queda de mes de julio. El verano, las bajas sanitarias y la falta de médicos en el medio rural hace que pese a las contrataciones para este periodo estival. Hay 11 médicos en el mundo rural y una enfermera. Y para los puntos de atención continuada hemos hecho una contratación entre los tres médicos y seis enfermeras. Sean insuficientes y haya que cerrar consultorios, como por ejemplo en Melque de Cercos, con 70 vecinos cansados. Sin médicos ni enfermeros hay que buscar una solución que pasa porque... Los propios pacientes llaman al Centro de Salud, como lo han hecho siempre, para establecer su cita y lo que se les ofrece es un transporte a la demanda. Se les dice a qué hora y qué día van a ser recogidos por un táxi y lo que hacemos es traerles al Centro de Salud, al consultor de Santa María. Una medida que sirve de parche para los vecinos. Si no hay otra, pues bien, qué vamos a hacer, a ver. Pues mejor esto que otra cosa. Aunque la ven insuficiente. Que vengan a vernos, porque hay una señora que tiene 90 y tantos años, no creo que vaya a ir a pie. Yo dentro de lo que cabe puedo irme en vehículo, pero hay mucha gente que no. Un servicio de transporte gratuito que durará hasta el mes de agosto cuando todo vuelva a la normalidad. Una normalidad, por cierto, escasa, ya que por tarjetas sanitarias a este municipio le corresponde la visita del médico una vez cada 15 días. Sabemos que todos los días no podemos tener médico, pero una vez por semana sí que podríamos. Una población cada vez más envejecida que hasta final de mes contará con este taxi para que la España vacía no caiga de nuevo en el olvido. Los encuentros de verano de la Universidad de Valladolid llegarán a partir de mañana al campus de la UBA en Segovia. Mantienen su estructura y su identidad como un espacio donde expertos en diferentes materias conversan en torno a una idea o una palabra. El campus agobiano será la primera parada de estos encuentros los días 20 y 21 de julio. Aquí se va a hablar de arquitectura y comunicación con la presencia del rector de la UBA, Antonio Largo. En la inauguración, después de la inauguración se va a realizar una visita al edificio del campus de la mano de los arquitectos que lo diseñaron. José Ignacio Liza Nasoro y Ricardo Sánchez, que permitirá a los asistentes descubrir algunos detalles sobre el diseño y la construcción de este edificio tan singular. Y el Partido Popular en el Ayuntamiento va a apoyar el desarrollo de Prado del Hoyo. Así lo han votado en la Comisión de Urbanismo celebrada este lunes. El portavoz popular, Pablo Pérez, destaca que es fundamental para el desarrollo industrial de la ciudad que se siga adelante con la tramitación del plan parcial de Prado del Hoyo. Un asunto que se tratará este jueves en un pleno extraordinario en el que se va a hablar sobre los pasos finales para la aprobación del expediente. Uno de ellos, el que compete a la Junta de Castilla y León para que presente el informe de evaluación ambiental estratégica de Prado del Hoyo. La Diputación de Segovia cuenta desde hoy con un importante fondo de trajes y otros elementos de la época romana y medieval. Es una donación particular de Gery y Maureen Bills compuesta por 200 piezas. El valor de todos estos trajes, accesorios y telas supera los 20.000 euros. Gery y Bills ha colaborado activamente en más ocasiones con el área de turismo de la Diputación a través de su empresa Fortaleza, que se dedica a las recreaciones históricas. El vestuario estará expuesto en el Teatro Juan Bravo y también en los ayuntamientos que lo deseen podrán pedir su préstamo hasta el próximo 25 de julio. Ha abierto el plazo de inscripción para participar en los encierros de Cuellar. Los interesados pueden presentar las solicitudes hasta el viernes 29 de julio. Se acercan las esperadas fiestas tras dos años de parón por la pandemia. El pasado viernes elegía a la corregidora. Es la Cuellarana Marta Gozalo. Tiene 21 años y estudia Comercio Internacional en Segovia. Su elección se celebró el pasado viernes por sorteo como extradición con la presencia del alcalde del municipio, Carlos Fraile, y también varios concejales. A finales de este mes se elegirá, es el momento de la elección, a finales de este mes se elegirá también a las damas que le acompañarán en los días festivos. Y se celebrará a Marta, la corregidora, el bastón de mando para después en agosto celebrar las fiestas y los encierros más antiguos de España. La presentación oficial de corregidora y damas y madrinas y acompañantes de las peñas se hace el día 13 en el castillo, que hay un festival de jotas. En 2019, el último año de toros, fui la madrina y cada vez que llegaba a esas fechas, algo de tristeza, pero algo que nos han dejado hemos podido hacer. Por lo menos juntarnos un poco, hacer algo de comida y pasarlo bien, aunque no tengamos la fiesta que hemos tenido siempre. Marina Muñoz se ha proclamado subcampeona de España de triatlón cross. La Cuellarán ha quedado, además, en primera posición en categoría sub-23 en la competición celebrada en Almazán, en Soria. Marina Muñoz, que compite en el club soriano-triatlón soliano, tan solo fue superada por Laura Gómez, campeona nacional élite. Muñoz firmó un tiempo total de una hora, 32 minutos y 45 segundos, invirtiendo 16-34 en natación, 51-17 en la parte de ciclismo, 23-14 corriendo y 46-52 segundos en las transiciones. Es un nuevo éxito para la deportista Cuellarán, que ya es una de las mejores triatletas del país. Y de un éxito a otro. Rodrigo Santalena se colgó la medalla de bronce en los 10 kilómetros marcha del Campeonato de España de Atletismo Sub-20. El marchador segoviano hizo, además, marca personal con un registro de 49 minutos, 28 segundos y 25 centésimas. Las altas temperaturas marcaron la cita celebrada en la localidad valenciana de Torrent. Allí también brillaron otros atletas segovianos. Alejandro Cobos estuvo en las semifinales de 400 metros. Antonio Aguilar y Pilar Moreno quedaron octavos en jabalina y 3.000 obstáculos respectivamente. Por su parte, Elisa Baquerizo fue novena en salto de longitud y Daniela Gómez cuarta en disco y décima en peso. Enhorabuena a los atletas segovianos. Con esta información nos despedimos. Les dejamos ahora con la previsión meteorológica al completo para las próximas horas. Gracias por acompañarnos. Oficialmente termina la ola de calor, aunque las máximas seguirán apuntando alto, como en Maderuelo con 33 grados o en Sepúlveda, donde se alcanzarán los 34 de máxima. Afortunadamente, los vientos del nordeste, que serán flojos en general, colaborarán en un descenso generalizado de las mínimas, permitiendo a los termómetros marcar 11 o 12 grados en puntos de la provincia, como Olombrada o Gómez-Serracín. Noches y mañanas más frescas en Cuellar, donde se marcarán mínimas casi frías con 10 grados. Poca nubosidad y en las horas centrales del día cielos prácticamente despejados, que se lo van a poner fácil al sol para mantener el calor propio de este mes de julio, pero algo contenido si comparamos con días atrás. Hacia el sur y acercándonos a la sierra, nos mantendremos en mínimas de 14 o 15 grados, incluso subiendo hasta los 17 en Pedraza o Navafría. En el avance de la semana, más sol y vuelta al calor intenso, con los termómetros preparándose para recibir el fin de semana con los 39 que alcanzaremos el próximo sábado.